Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Vamos a continuar con nuestra entrevista final sobre diabetes. Pero antes de eso queremos pasar con un pequeño video que nos va a orientar, sobre todo porque estamos en el mes de la diabetes y por eso es la gran importancia de este tema, en este segmento y en todos los segmentos durante este mes. Señor director, el video por favor. Hola, soy la doctora Yaskeny Santos y hoy quiero hablarte sobre la diabetes. La diabetes es una condición de salud crónica y se caracteriza por una elevación de la glucosa o la azúcar en la sangre. Esto se debe a una producción o a una acción ineficiente de la insulina por el páncreas. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de diabetes? Varias formas. Una glicemia o una glucosa en sangre mayor de 126 miligramos por decilitro en ayuna. Podemos realizar una glucosa al azar que dé mayor 200 miligramos por decilitro. Una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5 o luego de realizar una tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de azúcar que reporte mayor de 200 miligramos por decilitro. ¿Quiénes están en riesgo de padecer diabetes? Las personas con más de 45 años, personas que estén en sobrepeso, obesidad, que tengan algún familiar con diabetes o mujeres que hayan tenido antecedentes de diabetes gestacional. Además de toda persona que realice poca actividad física. Podemos prevenir la diabetes y evitar sus complicaciones llevando un plan de alimentación saludable, realizando actividad física y perdiendo peso. Juntos podemos vencer la diabetes. Hola. Bueno, aquí de nuevo estamos en El Poder de la Tarde. Ustedes saben que estamos en las redes, en YouTube estamos como El Poder de la Tarde y en Instagram, arroba El Poder de la Tarde. Ahí colgamos estas importantes entrevistas. Yo tengo el honor y la distinción de presentar una compueblana porque yo tengo cédula mitaya y mitaki y ella es una médico endocrinóloga, nutrióloga y también médico internista. Es representante en el país de la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAT. Ella es la doctora Cheresade Hasbun que nos va a hablar de la temática de diabetes. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a Pedro por invitarme y también al doctor Cambiazo porque se han preocupado por el tema de la diabetes y precisamente por lo que han comentado que agosto es el mes de la diabetes en la República Dominicana. Hemos agotado tanto ALAT como otras sociedades una serie de actividades para poder llevar el mensaje, la información al paciente, al dominicano común de qué es la diabetes, cómo puede tratarla o prevenirla en algunos casos. Bueno, yo quisiera comenzar con esa pregunta sobre todo, ¿qué es la diabetes y cómo podemos prevenirla? Realmente cuando hablamos de la diabetes en términos médicos y científicos podemos decir que es un grupo de enfermedades que cursan con un trastorno en lo que es la función y la acción de la insulina. O sea que va a venir cursando todas con lo que es la hiperglicemia o la elevación de la azúcar como se conoce normalmente en la sangre. Y eso se da por diferentes mecánicos fisiotológicos que va a depender del tipo de diabetes que sea. Entonces la prevención está en las manos de todos nosotros, aunque hay en algunas de ellas un factor genético, la tipo 2 por ejemplo fuerte, pero está basada la prevención en lo que es la modificación del estilo de vida que es la alimentación sana y el ejercicio. Esa es la prevención. ¿Y cuáles son las principales complicaciones de la diabetes? Bueno, las principales complicaciones están en el paciente que no se controla su trastorno de diabetes para llevar esa hiperglicemia a un estado normal puede tener complicaciones si no se cuida, como por ejemplo la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la insuficiencia vascular y posteriormente también la neuropatía y el pie diabético. Y a tema ya de grandes vasos podemos hablar también de las enfermedades cardiovasculares como los infartos, el ACV, la trombosis. O sea, son muchas complicaciones, pero todas ellas se pueden manejar y prevenir si el paciente se maneja y se trata adecuadamente y a tiempo. Doctora, ¿y qué tanto incide la mala alimentación? ¿En tener diabetes o no tenerla? Como decía en un principio, son diferentes tipos de diabetes. Las dos más comunes son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, antes de yo contestar tu pregunta para poder tener ese preámbulo, es aquella que se da en el paciente que prácticamente sus células betas del páncreas, que son las encargadas de producir la hormona llamada insulina, no está produciendo absolutamente nada o casi nada. Ese es el tipo 1 y su origen es inmunológico. O sea, hay un factor inmune por el que se destruyen esas células y el paciente se queda sin producir insulina. En el tipo 2, que es la más común en el 90% de los casos de la población, es aquel paciente que tiene un páncreas que dependiendo la etapa en que se diagnostica la diabetes puede estar produciendo insulina de manera parcial y que además tiene una resistencia al uso de esa insulina en las células periféricas de las demás células del cuerpo. O sea, que son diferentes mecanismos. En el caso de la diabetes tipo 2, el paciente debe prevenir, ¿verdad? Un factor genético puede ser fuerte e importante, pero puede retrasar la aparición de la enfermedad o prevenirla llevando un estilo de vida saludable, manteniendo un buen peso y una buena alimentación. Todos sabemos, hasta los niños ya en las escuelas le dicen, ¿cuáles son las comidas saludables o no saludables? Te hacen una clasificación, te dicen, ¿cuáles son las comidas que tienen mayores de carbohidratos simples y que pueden hacer daño al organismo? Y si una persona tiene en los genes la predisposición a la diabetes, pero lleva ese protocolo de prevención, como es vida saludable, ejercicios frecuentes, si una persona tiene los genes y lleva ese estilo de vida, ¿puede no enfermarse de diabetes en toda su vida? Claro. No es necesario. Antes se creía que usted tenía el gen de la diabetes o lo podía heredar. Si la herencia es muy fuerte, por ejemplo, si son los dos padres un 50% el riesgo y un 25% si es un solo padre o los familiares directos, o sea, de primer grado. Sin embargo, ese porcentaje le está diciendo a usted, tengo un 25%, tengo un 50%, tengo tanto riesgo, pero tiene un riesgo de no tenerlo. Pero antes pensábamos que sí, que usted tenía que ser diabético si sus padres lo eran, pero ahora sabemos que aunque el riesgo es elevado, usted puede retrasarlo al punto de no tenerlo y morir de cualquier otra cosa a lo largo de su vida, presentar cualquier otra patología de la que se va a enfermar y no necesariamente desarrollar la diabetes. O sea, que están en lo cierto la gente que tiene papá, mamá, que ha sido diabético, lleva estilo de vida sana y ese tipo de cosas. O sea, están en lo cierto. Ya lo saben los pacientes. Vamos a abrir, doctor, los teléfonos en lo que ella va explicando, porque ustedes saben que en este país el 13.14% de la población sufre diabetes y hay un porcentaje altísimo de gente que no lo sabe. ¿Cuál es el porciento de gente que no lo sabe? Bueno, y también hay un porcentaje alto de prediabéticos, que son los que están justo antes de desarrollar la enfermedad. ¿Y qué es eso? Bueno, voy a contestar ambas preguntas. Realmente el 13% en la República Dominicana está diagnosticado como diabetes. Hay un 25% de ese 13% que son mayores de 65 años y el 75% son personas más jóvenes. Sin embargo, un 50% de esos no saben que son diabetes. ¿De ese 13% a un 50% no lo saben? ¿Es un problemón? De los que no están diagnosticados. Y en adición, Pedro Ángel, que es otro problema importante de salud pública, no solo en la República Dominicana, sino a nivel global, es que de los que saben que tienen diabetes, hay alrededor en muchos países de un 30% o un 40% que no están controlados. Entonces, estamos hablando de que la mitad no sabe que tiene diabetes y de que otra proporción importante que lo saben, tampoco están controlados. Y no se controla. Lomba de tiempo. Por eso es de gran importancia, como objetivo de salud pública, el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de las que principales están es la diabetes y la hipertensión. Y están estas porque son, a su vez, y sobre todo en conjunto, causas de lo que la doctora nos va a explicar ahorita, que es el síndrome metabólico. Y también, como esto aumenta las posibilidades de que usted sufra una enfermedad cardiovascular, una enfermedad cerebrovascular. Y ya bien sabido que la diabetes es la principal causa de ceguera en República Dominicana, de amputaciones no traumáticas, también y también de daño en su riñón. Es suficiente. Por lo que es de suma importancia, no solamente por términos vinculados a la salud pública y al gasto en salud, sino también al tren productivo, al tren económico y la carga que esto se refiere también a otros sectores, no solo el regulador y gubernamental, sino el sector asegurador. En este sentido, se han hecho importantes innovaciones. Como sabemos, Just lanzó un plan que se llama Just Control de Seguros Reservas, que da cobertura, suscribe pacientes tanto diabéticos como hipertensos. Y que también, al precio de un seguro local, brinda cobertura internacional. Tenemos la primera pregunta. O sea que, por favor, su pregunta. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Su pregunta está en el aire. Adelante. Por favor, pregunte. Bueno, me imagino que se refiere a sus niveles de creatinina, que es un marcador de la función renal, que normalmente, dependiendo del rango de referencia de su laboratorio, debería de estar por debajo de lo que es 1.2, 1.3. Cuando hablamos de 3, de niveles de creatinina, es un nivel elevado. Y lo que sugerimos es que se realicen pruebas control como urea, también sodio, potasio, una sonografía de abdomen donde podamos ver la relación córtico-medular de sus riñones y que la vea un nefrólogo. La próxima pregunta, por favor. Su pregunta. Su pregunta, por favor. Oye, estamos llamando desde la frontera. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Le escuchamos bien. Sí. Me llamando a la frontera. Yo soy un paciente crónico. Sufro de diabetes y presión. Yo duré un año y medio en Gialis, en el Centro Médico Dominicano, en primer. Y gracias a Dios, superando por eso, mi señor, el corazón, mi orgullo, me estaba engañado ya. Y gracias al Señor que hizo un milagro en mí, me levantó desde ahí, de esta cama. Un milagro que Dios me levantó. Pero no por eso voy a pensar en sí mismo y yo llevo mi dieta, mi alimentación, como le voy a llevar. Y gracias a Dios, mi creatividad y todo está nomás a su nivel. Muchas gracias. Y que el que hoy la tratara y será de Dios que Dios hay que curar. ¿Algún comentario, doctor, sobre esa observación, doctora? Bueno, hay que conocer el caso particular del que llamó. Pero realmente hay pacientes que hacen o en una insuficiencia renal aguda que pueden ir a diálisis, mejorar su cuadro agudo y luego pasar a lo que es el manejo farmacológico normal. Ahora, el paciente renal crónico ya en fase terminal es difícil ver que salga de una terapia de reemplazo por hemodiálisis. Bueno, tenemos otra llamada. Su pregunta, por favor. Bueno, la próxima llamada, por favor. Su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor. Muy buenas tardes, su pregunta. Buenas tardes. Yo quiero preguntar a la doctora, yo soy, ¿qué es la predialética? Y a mí me indicaron, me formé, me hacen la, 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 hay de ahí, es la medicina de sangre. La medicina de sangre. La hemoglobina glucosilada. Ok. La última, saqué 6.1. No, no. Trato de, no, no, ingerí mucho azúcar pero eso me dejan loquita. Soy una mujer de 80 años. y me conozco mil cintos y hago mi cosa. Sí, después que ya me estoy en la consulta, me estoy en la consulta, me estoy en la consulta, y me estoy en la consulta, que es prediagética, muy buena tarde. Esa pregunta estaba pendiente de responderle a la doctora. Cambiaso, la prediabetes es el estado donde todavía el paciente no cumple los criterios para nosotros introducirlo en los criterios de diabetes. Es aquel paciente que tiene una glicemia basal o en ayuna, alterada, que es entre 100 y menos de 126. Y aquel paciente también que puede tener una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y menor a 6.4. Y también hay otro grupo de prediabéticos, son dos grupos, los que tienen alteración de la glucemia pospandrial, que son aquellos que luego de pasar por una prueba de tolerancia a la glucosa, tienen una glucemia dos horas después de la carga, mayor a 140, pero menos de 200, que es el límite donde vamos a definir la diabetes. Entonces, para hablar entonces de la definición de diabetes, los pacientes que tienen glicemia mayor a 126, basal, en dos días diferentes, se considera diabetes, aunque no tenga ningún síntoma. Aquel paciente, el otro paciente, que tiene la alteración de la glicemia y que el médico está un poquito alta, y ese poquito alta, entonces le mandamos a hacer esa prueba de tolerancia a la glucosa y cuando se le estimula con ese dulce al páncreas para que produzca insulina, se queda de manera insuficiente, no puede solucionar ese problema en dos horas y se quede elevada a mayor de 200, entonces también es diabetes. O aquel paciente que tiene una hemoglobina glucofidada, que es lo que dice la señora, que es la memoria metabólica en los últimos tres meses de cómo ha estado su glicemia mayor o igual a 6.5. Y el caso más común, el paciente que tiene una glicemia a cualquier hora del día, o sea, la sal mayor de 200, con los síntomas clásicos de diabetes, que son la poliuria, se orina mucho, toma mucha agua, baja dramáticamente de peso. Esos son los síntomas principales que el paciente va a tener. Doctora, ¿y cómo estamos en el país con el tema de los medicamentos? ¿Tenemos medicamentos de última generación, equipos de última generación? ¿Los planes de salud tienen cobertura? Explíquenos un poco de eso. Excelente pregunta. La señora mencionó que ella como prediabetes le pusieron una meformina. Es un medicamento de primera línea que se puede utilizar en algunos pacientes que pueden estar en el grupo de intolerancia de los carbohidratos, entre otras terapias que ya se pueden usar en los pacientes prediabéticos. No solamente la modificación del estilo de vida, aunque algunos sí califican para modificación única del estilo de vida. Y en cuanto a la terapia de la diabetes, en los últimos años, el manejo de la diabetes ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos un arsenal de medicamentos muy amplios, modernos, y la respuesta simple y llana a que si tienen cobertura, en su mayoría no la tienen. También estamos en un sistema de salud que todavía maneja la diabetes en cuanto a cobertura de medicamentos. Entendemos que está obsoleto, que se ha quedado atrás en años luz. Por ejemplo, si vamos a nivel público, podemos decir que en la bautica del pueblo tenemos medicamentos básicos como meformina, la bivuanida, la sulfonilurea, como la biventamida, y las insulinas tradicionales que son la humana NPH, la 70-30, cristalina. Sin embargo, nosotros estamos con insulina hace muchísimo tiempo, más modernas, medicamentos también orales, mucho más modernos, que ofrecen otros beneficios al paciente y mayor seguridad, y no solo el control de la glucemia, sino que también ofrecen beneficios cardiovasculares y renales. Así que lamentablemente estos medicamentos no están al alcance de todos los dominicanos. O sea que un llamado ahí para que pongan atención a lo que es las autoridades correspondientes, a lo que es la cobertura de los medicamentos en salud. También mencionaste la tecnología, Pedro Ángel, que tampoco la tecnología está en cobertura. Ya tenemos no solamente el tema del aparatito que la gente conoce como el glucómetro. Sí, hay unos medidores que uno se pone y la monitorea. Es el monitor continuo de glucosa que tiene que ver con tecnología, que en otros países eso entra en cobertura para los pacientes. Bueno, aquí, vuelvo y reitero, se lanzó un plan que es el Just Control, que brinda suscripción y cobertura para pacientes diabéticos y hipertensos, y sí tiene cobertura de múltiplo de los nuevos medicamentos y tecnología. Es importante que también el resto del sector asegurador, poco a poco, vaya introduciendo este tipo de coberturas, ya que siendo prácticos, la mitad del mercado que usted puede asegurar es hipertenso o diabético, porque si el 13% de la población es diabética, si el 32% de la población es hipertensa, estamos hablando del 45% de la población adulta. Y los pacientes tienen una polifarmacia también, son diabéticos, son hipertensos, son dislipidémicos. Exacto, definitivamente, pero nos queda otra pregunta que queremos que en términos prácticos, porque en televisión el tiempo es un tirano, nos ayude a responder. Como endocrinóloga, también vemos con mucha frecuencia en República Dominicana problemas vinculados a los trastornos de la tiroides, o a pacientes que tienen elevado el colesterol, o a pacientes que tienen déficit hormonales, ¿cuáles de estos son los más frecuentes que le llegan por consulta? El 80% es la diabetes y luego los problemas de tiroides. Para nosotros son los más comunes que tienen que ver con la consulta que hacemos. Pero también están los problemas nutricionales, que está obviamente la obesidad muy de la mano con lo que es la diabetes. ¿Cuál es la ventaja de que un paciente que quiere perder peso se trate con un endocrinólogo versus con un nutricionista? Ambos son médicos que están calificados siempre y cuando estén debidamente entrenados, porque ustedes mencionaron algo ahorita muy importante, que no todo el que hace un curso en línea o no todo el que hace un entrenamiento de unos meses tiene la capacidad para manejar un paciente. Lo primero es que se puede hacer un manejo en conjunto. Si es un endocrinólogo que no es nutricionista, complementarse con el nutriólogo y viceversa. Porque las patologías hormonales que tienen que ver, endocrinas que tienen que ver con obesidad, no se van a corregir solo con el manejo de la nutrición, sino también con el manejo de la parte farmacológica. Por ejemplo, un cucho impulsa con obesidad y sin embargo nosotros se puede manejar en conjunto. Si es endocrinólogo o es nutriólogo, se puede manejar perfectamente. De lo contrario, se pueden auxiliar. Usted decía anteriormente cuando entrevistó al doctor que somos un conjunto multidisciplinario, que tenemos que ayudarnos con otros profesionales. Perdón, antes de irnos a despedir el programa, nosotros queremos saber dónde usted da consulta, porque tenemos estos telefonitos explotados. Que diga dónde consulta. Mi práctica privada es en San Cristóbal, en el Centro Medicando, y también en el Centro Médico Grummi Betancur, en San Cristóbal también, y a nivel público también estoy en San Cristóbal. La última pregunta, doctora. En la página web de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, los pacientes que quieran verse con el endocrinólogo que elijan, ¿ahí están listados los endocrinólogos? Nosotros tenemos en la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, a la cual pertenezco, orgullosamente también soy parte de la directiva. Tenemos un directorio donde el paciente puede acudir a la página, que es www.soden.com, y puede verificar si su médico es endocrinólogo realmente, y no es un médico que está incurriendo a falso testimonio, o que está haciendo intrusismo de la endocrinología. Bueno, yo quiero terminar con ese mensaje. A la hora de usted buscar un tratamiento médico, en primer lugar, verifique que el establecimiento de salud esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, que su médico sea miembro del Colegio Médico Dominicano y de su respectiva sociedad especializada. En tercer lugar, que se le brinde un consentimiento informado, donde se le explique en qué consiste, sobre todo en tratamientos quirúrgicos, el tratamiento que le van a brindar, y si existen posibles complicaciones, cuáles son estas, y también que se vayan, en el caso de la endocrinología, a la página de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, y elija su nutricionista y su endocrinólogo dentro de los que están certificados. Bueno, hasta un próximo martes de salud. Muchísimas gracias, doctora, por su interesante entrevista. Esperamos también poderla tener por aquí en otra ocasión, y quienes se pudieron perder el programa, lo vamos a tener en YouTube, en nuestras plataformas, y también en Instagram. Hasta un próximo martes de salud. Hasta un próximo martes de salud. Hasta un próximo martes de salud. En Tele Radio América, siempre nos hemos caracterizado por ser libres, plural e independientes. Es por ello que hemos sido reconocidos por RT Noticias, en la búsqueda de la libre expresión del pensamiento, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.